hola chicas yo soy paula es que no sabemos que puedo que dejo aquí abajito lo que va a hacer va a ser una rutina si quieres verla de dentro dentro bueno ahora estuve editando el vídeo que subí hoy faltaba hacer a editar unas cositas para subirlo ya está subido me va a hacer mi altura que yo la daré cuando me vante a comer hago la foto porque mi mamá está detención cuando sale y yo entro y hago la foto y voy a ir a pasar la vista después de comer bueno ahí es casi seguridad ahora que me acordé después de comer estuve jugando con gas nada pasa eso se me ha olvidado casi a las 4 horas y hostia lo voy a hacer está cargando mis dos baterías para llevarlas con el día 5 ya sea casi de reyes hoy en la cabata teoría dijeron que la iba a ver en teoría 2 y de a verla para tarde ya mis tigreita con el cachetitos nuevos a ver que me tardé mañana los reyes bueno estuve comiendo y ahora no hice la temperatura rápido con casi a las 4 ya hoy he comido un poco tarde la verdad yo voy a dejar el móvil cargando en la salita por aquí quité el alargador que necesitaba el padre solo tengo un enchufe porque cargando el ordenador todo en otro lado cargar el móvil y otro lado la batería portátil que una ya se cago entera pero otra no entonces tocará gala para después 6 y media por ahí marchar por ahí bueno ya me he vestido y en mi maquillado voy a ir arriba a hacer una presentación de estudio mirar corte bueno ya estoy maquillada y vestida a mirar y eso bueno vamos a ir a un bar a cena hasta aquí y si os ha gustado no se olviden darle un like suscríbete al canal activa la campanita para que te llegue la notificación y hasta el próximo vídeo adiós adiós